Y hoy se celebra el Día de la Cero Discriminación. A propósito, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, declaró en Twitter la vocación y voluntad política de la mayor de las Antillas de enfrentar con energía cualquier expresión discriminatoria en el mundo. En la red social, el jefe de Estado reconoció además que todas esas expresiones son lesivas a la dignidad humana. El artículo 42 de la vigente Constitución expone que todas las personas son iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las autoridades y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación, lo que demuestra la posición de la nación caribeña ante la discriminación. Celebrar esta fecha a nivel mundial permite enaltecer el derecho de todas las personas a vivir una vida plena y productiva con dignidad y contribuye a crear un movimiento internacional de solidaridad para poner fin a cualquier forma de discriminación. Desde el 2014, cada primero de marzo, el mundo celebra el Día de la Cero Discriminación con el objetivo de reivindicar el derecho de todas las personas de vivir con plenitud y dignidad. Este año el lema que guía la jornada es, eliminemos las leyes que perjudican, creemos leyes que empoderen. La discriminación ya sea por razones de raza, identidad de género, orientación sexual o cualquier otro tipo que quebrante la libertad de ser y hacer, deben erradicarse. En muchos países persisten leyes que validan la desigualdad y limitan las oportunidades de unos para ponderarlas de otros. Estas normas atentan contra los derechos humanos elementales, por lo que cada estado tiene la obligación de sustituirlas por nuevas que protejan a sus ciudadanos y promuevan el cambio. Cuba atraviesa hoy un proceso de transformaciones jurídicas que busca la equidad y justicia social. En el Día Mundial de la Cero Discriminación, la isla vive otra jornada de consulta popular del nuevo Código de las Familias, donde construimos juntos una sociedad con todos y para el bien de todos. Bismarck, Claro Brito y Ariana Ramos Martín, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.